Amigos de últimas noticias de hoy sean bienvenidos una vez más a nuestro canal hoy le traemos las noticias más importantes del momento hablaremos sobre los problemas con el seguro social por parte del ssi demandas y frustraciones se está acabando la seguridad social también hablaremos sobre pagos únicos directos de 600 dólares que se enviarán en un gran impulso recientemente verifique cuándo es que puede llegar este efectivo una vez más los invitamos a que se suscriban a su canal activen la campanita y compartan este contenido si es que es de su agrado pues de una vez empecemos con las noticias porque se está acabando la seguridad social el efectivo se está acabando porque la administración del seguro social no recauda suficientes impuestos para cubrir lo que paga a los reclamantes si los fondos fiduciarios se agotan sin reforma se espera que la financiación sólo sea suficiente para pagar el 76 por ciento de lo que son los beneficios actualmente si esto sucediera por ejemplo en este año 2022 entonces el pensionista promedio podría ver sus cheques reducidos alrededor de unos 200 a 300 dólares de lo que podrían estar recibiendo según el monto máximo y eso haría las cosas obviamente aún mucho más difíciles para las personas mayores que siguen perdiendo su poder adquisitivo para compensar el poder de crecientes de los beneficios del seguro social hay algunas cosas que puede hacer para aumentar sus cheques a cualquier edad eso incluye esperar a que cumpla su plena edad de jubilación o hasta los 70 años para obtener un beneficio mayor trabajar al menos 35 años y obviamente buscar aumentar sus ingresos mensuales y anuales dentro de todo este escándalo con los problemas del seguro social existen algunos demandantes que están completamente frustrados el aumento del 5,9 por ciento no es tan bueno como parece el aumento de los beneficios del seguro social está destinado a que los jubilados continúen teniendo cierto poder adquisitivo en este 2022 el nuevo año ha venido acompañado de un aumento de la inflación lo que eleva al costo de las cosas así como la atención médica los alimentos y los gastos de manutención pues las frustraciones de los demandantes han acudido a twitter para decir que están luchando para cubrir los costos a pesar del aumento del cola una persona dijo lo siguiente si obtuve un aumento total de 30 dólares que ayudará con el costo de todo lo que sube otro dijo mi seguro social todo subió 52 dólares ni siquiera me ayudan a pagar mi factura de gas esto es algo bastante preocupante dentro del mundo de las personas de mayor edad esperamos que las nuevas noticias vengan con mejores beneficios también para ello los solicitantes también del ss y recibirán dos pagos el próximo mes como sabemos mensualmente el ss y los del seguro social en general los jubilados reciben sus pagos mensuales las personas que reciben seguridad de ingresos suplementarios recibirán dos pagos en el mes de abril este próximo mes el cronograma de pago del ss y se modificará por segunda vez en los últimos meses luego de que se vio afectado por primera vez por el cronograma de vacaciones en diciembre lo cual resultó en dos pagos por un valor de hasta 1.635 dólares ojo al dato es el máximo pudiente que pueden recibir o sea este dinero el 2.635 dólares es un dinero que recibe una persona que se ha jubilado en plena edad máxima hasta los 70 años una persona que trabajó 35 años y que esto aumentó sus ingresos no es el tipo de pago que reciben los del ss y comúnmente que no han tenido que rellenar todos estos requisitos esta vez los solicitantes del ss y pueden esperar recibir dos cheques iguales claramente por un valor máximo de hasta mil 682 dólares si es que se han jubilado en plena edad máxima el calendario de pagos se verá afectado porque el primero de mayo que es la fecha en que normalmente se envían los beneficios del ss y es domingo cuando eso sucede los beneficios se emiten el viernes anterior debido a esto los beneficiarios del ss y pueden esperar que sus pagos lleguen el viernes primero de abril y el viernes 29 de abril lo que significa que recibirán dos pagos el próximo mes y bueno para cambiar un poco sobre el tema y dar algo de buenas noticias también se viene un nuevo impulso próximamente pagos únicos directos de 600 dólares que se enviarán en un gran impulso de efectivo verifique cuándo es que llegará este efectivo los estadounidenses pueden llegar a ser elegibles para un nuevo pago de estímulo de 600 dólares que debería poder llegar a sus cuentas bancarias las próximas semanas en este caso hablaremos de los trabajadores que ayudaron a mantener a los estadounidenses alimentados durante la pandemia del COVID-19 pueden estar en línea para recibir dinero a través de la subvención de ayuda para trabajadores agrícolas y alimentarios se reservaron alrededor de 665 millones de dólares para granjeros y empacadores de carne que pagaron de su bolsillo para prepararse prevenir la exposición y responder ante esta pandemia los gastos podrían incluir dinero pagado por equipo de protección personal por cuidado de niños por pruebas de COVID-19 el dinero de la subvención se entregará a las agencias estatales entidades tribales y organizaciones que sean sin fines de lucro que ofrecen el servicio de industrias la fecha de pago se acerca ya que debería llegar un gran impulso de efectivo nuevo para miles de residentes en los próximos días como sabemos en el 2021 california lanzó también un programa de estímulo de dos estados el golden state stimulus primero y el golden state stimulus segundo estos cheques de estímulo valen 1.200 y 1.100 dólares respectivamente y se está tomando en cuenta renovar estos dos programas de estímulo una vez más también hablaremos un poco sobre el crédito de reembolso de recuperación ya que es un crédito que mucha gente no ha tomado en cuenta con esto pueden recibir algo también de dinero los contribuyentes pueden ser elegibles para reclamar un crédito de reembolso de recuperación en las declaraciones de impuestos federales de 2021 si no recibieron un tercer pago de estímulo o si recibieron menos del monto total que en realidad debían haber recibido el irs envió la carta 6475 a principios de 2022 a las direcciones de registradas para confirmar el monto total de los tercer pago de estímulo y cualquier pago adicional recibido para el año fiscal 2021 usted va a necesitar la información para calcular con precisión su crédito de reembolso de recuperación del 2021 cuando presente su declaración de impuestos federales si no recibió ni el primer estímulo ni el segundo estímulo ni el tercer estímulo obviamente usted es elegible para reclamar el crédito de reembolso de recuperación del 2020 presentando una declaración de impuestos el tercer pago de impacto económico no se utilizará para calcular el crédito de reembolso de recuperación si quiere tener más información del tema puede ir al sitio web del irs donde está disponible el apartado del crédito de reembolso de recuperación totalmente disponible los requisitos de elegibilidad para este crédito son los mismos que los del tercer pago de impacto económico excepto que la elegibilidad y el monto del crédito se basan en la información del año fiscal 2021 los pagos de tercer impacto económico se basaron en la información del 2019 o el 2020 incluso si usted no calificó para este tercer pago de impacto económico puede ser también elegible para reclamar el crédito de reembolso eso se debe a que el crédito se basa netamente en el 2021 simplemente y sencillo si recibió el monto total del tercer pago de impacto económico no necesitará incluir la información al respecto cuando presente sus declaraciones de impuestos siempreетр� que el crédito de reembolso eso se aparecerá con correcta mixtunidad sin detahrse Chaos es un recto en el fluido por Bratinho va a haber un